Bienvenido a tu primer verano como ilimitable. Por primera vez volarás sin límite de equipaje. Y en medio de la nada podrás verlo todo. Por primera vez no esperarás a tener wifi para... ¡Adiós, ilimitable! Hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% y prepárate para vivir un verano lleno de posibilidades. La tecnología lo permite. ¿Lo permite tu compañía? ¿Ready?